¿Por qué no podemos utilizar el móvil? El proyecto Always On es un cargador de un panel sin cables incorporado en la tapa que permite cargar un móvil encima y puedes transmitir carga. Por eso es Always On. También las letras son muchísimas. Que nunca estarás incomunicado. Garantiza que tu móvil estará siempre operativo y está aplicable para cualquier móvil y cualquier fabricante. El otro siguiente problema es que la falta de móvil, el olvido y la pérdida o el robo. Pues esto lo solucionamos con MySoft. Es el siguiente. Es un software de identificación de huella de apilar por medio de la pantalla táctil que me asocia a la nube donde están mis datos y todas mis cosas, mis contactos. Y a mi línea telefónica, sin importar la compañía, esté afiliado al móvil. De este modo, puedo disfrutar de mi móvil en el móvil de mi tercero. Esto se ve así. Te identificas con tu huella de apilar. Simple. Las ventajas de esto es que tus datos estarán disponibles donde sea, que se factura tu operador y la seguridad que tienes al obtener tus datos. La aplicación es totalmente intuitiva. Como extra, hemos creado para ingresos una funda con la capacidad de personalizar tu dispositivo móvil para utilizar la misma tecnología. Y el software MySoft, que será aplicable para todos los demás móviles. También, ¿a quiénes nos destinan los alternatarios? Son los operadores. Al incrementar el tiempo de utilidad del móvil, incrementa la calculación. Mayor tiempo, con el móvil excedido, pues evidentemente vas a gastar más. Ya los operadores les interesa. Y vas a estar siempre en contacto. La compatibilidad con diseños atractivos para la gente que no le gustan las cosas muy abstractas. Nuestros gastos. Pues muy sencillo. El desarrollo de las aplicaciones del hardware, pero es algo insignificante con nuestros ingresos potenciales. Es muy superior a la costa. Por eso hemos dado la conclusión que contras no son relevantes. MySelf is always on. Eso es el futuro.